¿Comprobamos el terrorismo de Estado de Rafael? No, no, sí, sí, lo podemos anticipar, es más, lo comprobamos en el primer juicio. Sí, y ahora lo importante de este juicio es que tenemos más protagonistas involucrados. O sea, en el anterior juicio se hizo en un momento donde, bueno, se estaba comenzando a revisar en el terrorismo de Estado en Mendoza, habían solamente cuatro desapariciones forzadas, habían pocos imputados, nada que ver con el volumen y la trascendencia de este proceso, en el cual estamos examinando todas las fases del terror estatal en San Rafael. Nos faltan algunas porque hay que entender que el fenómeno terrorista fue un fenómeno clandestino y un fenómeno que fue en contra de toda la sociedad y que contaminó toda la sociedad. O sea, hay actores que están vinculados con este fenómeno, que los hemos detectado, los hemos perseguido, como el padre Reverberis, que más allá de que no haya sido sometido a juicio, fue identificado positivamente por los testigos y ya se sabe quién es y ya tiene la condena social que se merece y que no puede volver a San Rafael porque va a quedar detenido y no puede salir de Italia porque va a quedar detenido. Entonces es muy importante eso a nivel simbólico. Hay otros sectores de la complicidad social, de controlismo de Estado, que quizás no lleguemos, pero bueno, es muy difícil llegar a captar todo el fenómeno y más judicializarlo. Entonces nosotros estamos muy conformes con lo que hemos logrado hasta el momento, pero vamos a seguir investigando y vamos a seguir llevando adelante estos procesos que no terminan acá. El que piense, lo he notado últimamente, me ha comentado incluso el doctor Garcerena en las últimas audiencias, un cierto clima, no diría festivo, pero sí de entusiasmo de parte de los imputados, como hablando en voz alta y exhibiendo y diciendo algunas frases provocativas, quizás pensando que con el cambio de gobierno puedan tener un beneficio y no lo van a tener. Así que yo, si ven esta nota, les aconsejaría que busquen consuelo en otro lado porque no lo van a encontrar ahí en las estructuras gubernamentales. Esto es imposible de revertir. Entonces en ese contexto es que vamos a seguir trabajando para seguir desentrañando el terrorismo de Estado de San Rafael y en todos lados. Y va a haber, no me cae duda, que va a haber un otro juicio más en San Rafael donde vamos a seguir en esa senda. Es posible que tengamos un cambio de estrategia y nos dirijamos más a sectores que antes no están enjuiciados para no seguir repitiendo los mismos imputados, los mismos procesos, pero bueno, eso lo estamos trabajando ahora. Ahora estamos concentrados entre...